El presidente está en esta reunión, primero estuvo en la sala de embajadores para hasta que lo invitaran a la sala Grau, ya está en la sala Grau, está tomando apuntes, es una mesa larga, por supuesto, donde se hacen las sesiones, lo que hemos visto y cubierto el Congreso. ¿Qué es el presidente de la República? El presidente que no conozco saluda a la presidenta del Congreso y, bueno, están en la sala Grau, si no me equivoco. Bueno, el presidente está en esta reunión, primero estuvo en la sala de embajadores para hasta que lo invitaran a la sala Grau, ya está en la sala Grau, está tomando apuntes, es una mesa larga, por supuesto, donde se hacen las sesiones, lo que hemos visto y cubierto el Congreso, hemos visto ahí pasar una y otra denuncia por ese lugar y ahora se le está pidiendo cuentas de por qué, por qué hay este estado de inamovilidad, cuál es el sustento, cuáles son esos informes de inteligencia que nos alertan que nuestro país está casi casi al borde de un caos, al borde de qué estamos, que no lo puede solucionar el Ejército o no lo puede solucionar la Policía Nacional en un trabajo más fino de localizar cuáles son los lugares, las personas y los promotores. Ellos han dicho que hay personas que están financiando, provocando esto y si es así, que lo diga, que lo muestre, que lo demuestre, porque si no, lo único que va a demostrar es ingobernabilidad. Es decir, la primera protesta que tuvo al que es una persona salida de las trincheras de la protesta fue encerrar a todo el mundo y eso no se puede permitir, ¿no?, porque hay derechos constitucionales que no se jalan a gusto de nadie.